Para los que lo apreciaron, mucho les duele su ausencia Para los que hicieron daño, un día la muerte les llega Para el que quiera saberlo, les habló de Ernesto Herrera Del Cañón y las Amecas, salieron rumbo a Fresnillo A llevar un cargamento, con él iban tres amigos Rogelio, Paulín, Rodríguez, Hernández, era Urielito En la Sierra de Milpías, los bajaron de regreso De amigos se disfrazaron, tal vez era caro el precio Sabían que iban desarmados, el plan estaba bien hecho Al amanecer el día, corría fuerte la noticia Que en la cajuela de un carro, había unos cuerpos sin vida Tenían huellas de violencia, también el tiro de gracia En el panteón de la hacienda, la tumba no se esperaba Su familia tristemente e inconsolable lloraba Porque a su rancho querido, sin vida, los regresaba Que retumbe la tambora, para llorar más con ganas Lo extrañarán sus amigos, la gente indocumentada A muchos cruzo la línea, lástima que no acabará Si no llegan losWAYS te desconoce, el año No, yo te amo Pero tengas Son tus cipajamos O alguien Lo extraño